Gloria a Dios, damos gracias por sus ofrendas, sus votos de agradecimiento, sus campañas que usted hace. Dios un día le va a recompensar. Amén. Ahora los hermanos vamos a pasar por ahí con los votos de agradecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Agarre un sobrecito. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 1000, 100, 1000, lo que usted quiera hacer. Amén. Gloria al Señor, depende del milagro que usted quiera. Gloria al Señor, va a ser una obra millonaria, hágase un voto regular para que Dios te ayude. Gloria al Señor, porque hay empresarios que hacen voto, escuchan por la radio, no vienen, pero escuchan. Hay empresarios que sí vienen, otros no vienen porque están lejos, pero están escuchando la radio. Y hacen voto. Y usted que hace voto, oyente, va a traer el voto cuando Dios le ha concedido el milagro. Hace voto para que todo le salga bien en su trabajo y le paguen completo. Ya. Cuando sucede que todo salió bien, usted trae su voto. Una empresa allá en Jaén mandó un voto de 190 mil. No sé qué estaban construyendo, un trabajo millonario. Y no sé por qué hizo voto, de hecho que hicieron el voto y Dios les dio lo que pidieron, colaboración del voto. Y después hicieron un cheque, lo pusieron al banco y me sacaron una copia y la mandaron. Gloria al Señor. La mandaron para la iglesia. Eso hacen mayormente de afuera. De extranjero también. En Chile cree que hay un judío que fue sanado. Y de cuando en cuando manda sus ofrendas. ¿Y a su nombre? Aleluya. Pásen los hermanos con los votos. Solo el poder de Dios puede cambiar. Y ha cambiado a mí una vez que soy. Si viento le ha sido. Amén. Nueva sol. Gloria al Señor. Pásen, pasen los hermanos. ¿Quiere hacer un voto? Haga. ¿Ya? Gloria al Señor. Estamos en tiempos finales, oiga. Gloria al Señor. El río Nilo se ha convertido en sangre. Pero ahí el diablo está luchando para que creen en otra cosa y no en la palabra de Dios. El diablo está luchando para que creen que de repente por ahí hay una mina y se volvió rojo. El río se ha vuelto rojo. Ahí se ve la fotografía. Y Dios me permite que la ciencia aumente para que todo el mundo se entere. ¿Quién me vean? Gloria al Señor. Ahí está el río, está clarito. El río rojo, rojo. Y Dios lleva un poquitito de agua, ¿no? Es similar al río este... Mantaro. Algo similar a él. No es cualquier río. Y de ahí toman agua, riegan. Pero esa agua apesta. En la época de Moisés también el agua apestaba. Y no solamente estaba convertido en el río, en la sequía, no, también en las jarras donde tenía agua. Ahí estaba la sangre. Gloria al Señor. Para que Faraón sepa que era de Dios. Aleluya. ¿Quién me vean? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a poder de pie. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor. Vamos ahora por los votos. Aleluya. Ayer fue cena ahí en Lima. Y había la misma cantidad de gente que acá ya. Y pues ayer la cena, ahora es el bautismo acá. Entonces, a veces, pues que me confundo a veces. Ayer estuve allá, hoy estoy acá, medio dormido. Pero estoy acá. El sábado ya no voy a estar acá. Voy a estar en... En Bama, Marca. El domingo estaré en Chota. Ya su nombre. Y si Dios quiere, me trae. Regreso a Chiclayo. Aunque usted cree que ya no quiere que regrese. Pero voy a regresar si Dios quiere. Que me vean. A su nombre. Pues ahí estuve en Lima. Hoy estoy acá. Ahí en Lima era cena. Acá no es cena, sino culto, doctrina. Vamos a orar por los candidatos al bautismo. Después de orar por los votos. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, bendice, Señor. Úngelos, votos, úngelos, Señor. Úngelos, Señor, con tu Espíritu Santo. Quémelo al diálogo. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. Quema, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria, Señor. Tomen asiento. Guarde su sobre. Ahora se junta la cámara ya para hacer pasar a los candidatos al bautizo. Señor, a ver, los que se van a bautizar, pasen aquí adelante. Gloria al Señor. Porque ya estamos orando por candidatos al bautizo. A ver, vamos a ver cuántos vinieron el día de hoy. Porque para que se bautice usted tiene que congregarse. No se congregar cómo se bautizar. Es como un maíz que se siembra, no se riega. ¿Cómo van a ser de nuevo? ¿Cómo va a dar fruto? No va a dar fruto. Y finalmente, hoy, pues, yo era cristiano. Cristiano, pero de nombre nada más. Tiene que ser de verdad. Quien vive. Dice el Señor Jesús, en esto conoceréis que verdaderamente sos mis discípulos, en que guardéis mi palabra. Amén. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. Hay verdaderos discípulos de Cristo y hay de los otros también. Y yo no quiero que ustedes sean de los otros, sino los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ya. Ustedes se van a bautizar. Ya. Las preguntas que quiera hacer usted que es candidato al bautizo, tu candidato al bautizo, candidato al bautizo, la va a hacer acá. Adentro de la oficina, no. Alguien dentro de la oficina, quería entrar a la oficina a alguien para preguntarme a alguien el bautizo. ¿Está aquí, no? Porque las preguntas se van a resolver aquí. Usted pregunta y se edifican los que no preguntan también. Y matamos dos pájaros de un solo tiro, dicen por ahí. ¿Alguien quiere preguntar a alguien? No hay nada. Ya. Listo. Gloria al Señor. Aleluya. Ya. Y pregúntele a Dios si hay alguna cosa. Ore a Dios. Y si el Señor te dice, ya háblale al pastor ahí y me habla. ¿Ya? Porque no estoy contento que pregunte mucha gente. Hablando de que pregunte mucha gente, tampoco estoy de acuerdo de que me esté llamando para pedirme permiso, oración al celular. A veces doy el celular a los que trabajan en la obra. Pero avise a alguna persona que lo pide. Yo le doy el celular y después me llama otra. Así que ¿Quién le dio el número? La persona. ¿Para qué me llama? Para pedirme oración. Y a veces yo estoy haciendo cuñas. Ayer estaba haciendo una cuña. Y blum viene la llamada. Y me cortó la cuña. Aleluya. Y ya estaba terminándola. Y una cuña para excelente. Aleluya. Que me va. Pero viene la llamada. Me apagó. Porque ella se paraliza. O si yo estoy haciendo una cuña con el celular. Me llama. A tomar de momento se para. Lo que estoy haciendo. Y ya después ya no puedo agarrar el hilo. Porque ya pues. Mientras que le contesto. Que me vean. Aleluya. Y no me esté llamando. Algunos me llaman. Que pastor. Que amo a mi mujer. Y no sé qué. Que ore por mi mujer. Que yo la amo. No sé quién será ese. Está por ahí el que me llama haciendo. No me llama. Me manda. Me manda. Que me manda. WhatsApp. ¿Qué más hay? Mensaje. Me manda mensaje. Y a veces el celular. Y tengo que estar viendo quién es. Aleluya. Otro me dice. Pastor. No he comido tantos días. Y yo qué culpa tengo que no como. Aleluya. Yo no tengo la culpa. Y a Dios Señor. Yo no he comido tantos días. Y el Señor dice que. Él no te va a desamparar. Ahora sí. Vamos a orar. Si a tus ojos. Y a los que se van a bautizar. Por primera vez. Si no ha dejado su nombre. Después lo deja. Allá en la otra su nombre. Su estado civil. El lugar donde viven. Gloración. Oremos. Si a tus ojos. Comienza a decir. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Padre nuestro. Padre celestial. Míranos con piedad y misericordia. Señor. Aleluya. Oro por estas almas. Señor. Que quieren bautizarse en las aguas. Para ser salvos. Para dar cumplimiento a tu palabra. Que dice el que creyera y fuera bautizado. Será salvo. Más el que no cree. Será condenado. Te pido. Señor. La bendición. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera. 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 Señor. Libera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Quema a Jesús. Quema a Señor. todo espíritu maligno, todo espíritu del mundo todo espíritu de pecado todo espíritu del demonio sal de ese cuerpo, sal de ese cuerpo libera Señor, libera Señor, libera Señor libera, libera, libera Señor quema Jesús, salga gritando Satanás caiga por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus del mundo, salgan salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 saliendo, han salido los demonios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, confirma confirmación confirmación la sanidad la liberación liberación aleluya el nombre de su gloria dios 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 gloria libera liberación sal de moda ese cuerpo salve el espíritu mandí un salga ahora salga ahora es más jesús hay por ti salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 libera 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 al señor liberación quema el diablo quema jesús sal demonio sal demonio que esta mujer se va a bautizar al diablo quema gloria a dios sal demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre de esas cinco horas pensando también llame todo bien amén señor jesús gloria a dios gloria al señor una mujer cayó por ti hoy demonio sal demonio sal una varias han caído de los que el diablo se manifestó acá en esa persona sal demonio del hombre se abran sus ojos levántese gloria al señor aleluya cuidado 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 no se descuide que puede caer de nuevo una acá no se permite el miembro que use zapatillas ni ropa yin ya está en el reglamento ahí en el reglamento va a leer sobre donde dice pecado ahí busca no se permite que usted use ropa yin que es del mundo ni zapatillas ni gorras esas gorras que usan las personas muchos usan gorras porque están escondiendo algún delito que lo han hecho y quiere que la autoridad no lo descubra el cristiano no usa eso porque el cristiano no debe cometer delitos gloria al señor que viva estamos para reprender al delito ya retone a sus asientos el 11 de febrero es el bautizo ya vamos a seguir hablando cada vez que nos reunimos acá gloria al señor próximo lunes oyentes próximo lunes seguimos orando por los que se van a bautizar hasta que se bauticen ya una vez que se bautiza pasa seda y así adelante buscando a dios gloria al señor aleluya acostúmbrese usted a buscar a dios por su cuenta ya acostúmbrese a buscar a dios por su cuenta el pastor lo instruye como tener usted comunión con dios la vez que usted tiene comunión con dios olvídese del pastor oren nada más por el pastor ya pero olvídese para qué conversar con el pastor para qué ¿para qué quiere conversar con el pastor? al menos yo desde que me convertí hasta ahora yo no conversaba con mis pastores yo tuve dos pastores yo no conversaba porque yo sabía que era hombre yo conversaba con dios antes que yo me convierta conversaba con dios y creía en dios me quería casar y yo decía si dios quiere me casaré un año de novio y no me casé porque yo no quiso un año de novio y no me casé porque mi pensamiento era si dios quiere me caso con esta mujer yo tenía una novia durante un año y no me casé faltando como cuatro días para el matrimonio ya la iglesia católica ya estaba lista teníamos este charlas aleluya pero yo decía si dios quiere me casaré ese era mi pensamiento y no me casé cuando no me casé levanté las manos arriba al cielo yo era católico de 25 años por ahí más o menos que me ven a su nombre después a los tiempos le encuentro a la novia me llamó mira me dijo pensé yo la mano así mira o sea se había casado ah te casaste le digo y me llamas para hablar con tu ex novio eso iba a pasar si te casabas conmigo también pues ibas a conversar con con alguna otra persona también le parecía normal o sea serie la serie pero le gustaba jugar y me dijo mira ya le dije te casaste pero no hagas no hagas pues eso como vas a conversar conmigo si ya te casaste no que él no es como tú me dijo que me ven así me dijo él no es como tú ya está bien que no sea como yo pero respétalo pues y me enseñó un molientero por ahí quiero que me invites un moliente ya te invito y como yo estaba con una maleta de corbatas que estaba yendo a entregar por ahí dame un moliente le dije al molientero y cuánto es le pagué y me despedí hasta ahorita no le voy a estar a ver que me vean que me vean hace 40 años más de 40 años no me casé porque yo confiaba en Dios gloria a Dios yo confiaba en Dios si Dios quiere me casé y Dios no quiere me casé en esos tiempos no me casé y no me casé pues como conocí el evangelio soltero había misiones no sé qué y hermanos que querían que me case con sus hijas nada me invitaban a comer y quédate hermanito acá no yo no me quedo acá cuántas hijas tendrían hermanito tres hijas que me vean aleluya me casé cuando Dios me dijo que me case y tampoco quería casarme porque soltero estaba bien sirviéndole al Señor que me vean cuando es soltero sirve mejor al Señor y a mí me gusta servir al Señor ya casado ya cansa pero el matrimonio también es una carga que me vean bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a orar por los enfermos todos los que están enfermos pasen aquí si es que hay si no hay ya nos vamos un día hubo que no hubo enfermos creo que fue el lunes pasado y nos fuimos tranquilitos descansados ni sudados nada porque lo echamos de modio que me vean porque orar por enfermos es pelear con algo que no lo vemos con el diablo y el diablo te tira a dardos aleluya el diablo te tira a dardos solamente los que están enfermos unos cuantos porque enfermos enfermos no hay ayer en Lima si hubieron milagros maravillosos el primer testimonio una mujer de cáncer no sé qué tiempo el hospital llegó con su con una bolsita en la mano que drenaba y le olía todo su cuerpo y su estómago todo y en la oración sana y curada y la mujer había llegado en silla de ruedas pues caminaba saltaba lo único que le molestaba era que estaba la jeringa allí con una bolsa aleluya y era una mujer joven de unos 30 años por ahí todavía tiene más tiempo para vivir gloria al señor aleluya yo si ya me pasé de tiempo hasta los 70 años que está para que vivan ya tengo un poquito más de 70 ahora sé yo que a mí ven aleluya vamos a elevar sus manos para ellos ciertos ojos dice el señor jesús en mi nombre echarás fuera demonios pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán usted pídale a dios en el nombre de ese jesuito que lo sane que le envíe salida estoy enfermo confíese y estoy enfermo señor porque he pecado pues el señor es pecado lo hable así con dios ya es pecado reconozca humillese se llama humillarse reconocer su falta estoy así señor porque me lo merezco de pecado pero ten misericordia porque ya me duele mucho que me vean vamos a orar si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 para el santo para el celestial